Rafa, ¿Primera valoración de tu debut como entrenador de la LAN Deportiva Lugroñés? ¿Qué valoración haces de este empate a hacer? En principio, valoración positiva. Hemos hecho una buena primera parte. De ayer a hoy hemos tenido inconvenientes en cuanto a lesiones. Primero se nos cayó Adrián, después hemos tenido el inconveniente de Miguel. Estoy contento del esfuerzo de los jugadores, el equipo ha competido. Hemos tenido situaciones, creo que ha sido un partido complicado porque jugábamos en campo del segundo clasificado y jugar aquí es difícil. Como punto de partida, contento, valorar el trabajo de la gente y seguir hacia adelante. Yo creo que donde nosotros tenemos, primeramente, nuestras fortalezas en casa, donde tenemos que sumar de tres en tres y el esfuerzo de los jugadores para mí ha sido bueno. Sí es verdad que hemos tenido que remar por situaciones de lesiones y demás. Porque cambiar al portero significa quedarte con un cambio menos de campo y en esa situación yo pienso que hubiéramos necesitado algo de gente de refresco. Y bueno, contento, valorar positivamente el punto. Y bueno, yo creo que tampoco es cuestión de valorar la última jugada, ¿no? Que ha sido porque yo creo que el empate, sinceramente, por lo visto en el campo, por parte de los jugadores, yo creo que es justo. Has formado con tres atrás, dos carriles abiertos, ha venido a esta circunstancia. Es cuestión en la que, desde mi punto de vista, nos permite ciertas superioridades en la salida de balón y yo creo que hemos combinado bien. En la primera parte hemos combinado bien. La gente de dentro, tanto Anchón como Carles, han residido bien a la espalda de los rivales. Yo creo que se han presentado ocasiones. Hay situaciones que tenemos que ajustar de tres cuartos de campo para delante, pero bueno, el trabajo de la gente. Defensivamente hemos estado bien situados. Yo creo que no hemos perdido el orden en todo el partido. Si es verdad que un poco creo que en el aspecto físico debemos de mejorar. Yo creo que este equipo cuando corra más, cuando tenga más intensidad en lo físico, yo creo que vamos a mejorar. Entonces, es un poco... Eso es lo que yo he visto. Pero en cuanto a trabajo, actitud, compromiso de la gente y ganas de tirarle para arriba, tenemos. Evidentemente, no nos gusta o es un lastre para nosotros el hecho de tener dos lesiones, tanto ayer de Adrián como la de hoy del portero. Yo pienso que la gente que han salido lo han resuelto con solvencia. En principio, siempre buscamos ganar, siempre vamos a intentar ganar, pero este empate en el campo del segundo, tal como se ha presentado un poco la situación de partido y lo anterior. Estamos contentos y ya te digo, yo creo que nuestro punto de inflexión tiene que ser nuestro comportamiento en casa, donde tenemos que sacar los partidos sí o sí. Hemos podido combinar, quizás nos ha faltado a lo mejor de medio campo para adelante esos desmarques con más sentido de las puntas, de tanto Mendy como de Pablo, pero en cuestión de trabajo han sabido aguantar el balón, hemos jugado incluso con Regui, después en el campo ha buscado bien los espacios y hemos tenido alguna situación de profundidad. Y bueno, es verdad que durante la primera parte hemos estado bien, bastante bien, y yo creo que en la segunda parte sí que había un momento en el que el equipo se ha tirado un pelín hacia atrás. Nos estaba costando el hecho de poder enlazar, pero bueno, al final hemos enlazado y al final hemos tenido otras cuatro situaciones en las que, de haber tenido un poco más de fortuna, pues incluso podríamos haber hecho más peligro.